Teniendo vecinos que han dicho que mi abuela y mi abuelo vivían acá, mi exnovia también, y que había conflictos cuando aparecían ciertos personajes y demás, ¿se puede hablar de inocencia? Cuando esos mismos sectores que han tenido negociados con vecinos y con porteros, han cambiado de porteros, han realizado estafas colosales, han hecho duplicidades de exnovias que vivían en otras zonas y las hicieron acá, han mudado gente de lugar para poder operar en mi contra. O sea, digo, ¿se puede hablar de que toda esa parafernalia empleada y ejercida sea necesaria para ejercer un derecho? ¿O estaríamos hablando de que son un montón de hechos de corrupción que vulneran derechos? La pregunta está siempre ahí latente, ¿no? Es como que no se atreve nadie a responderla. Gracias. 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 Gracias.